Tenemos aquí una puerta de trastero de garaje, que lo que ocurre es que el hueco de la parte baja es muy ancho y entonces se nos llena de polvo por dentro, de polvo de los automóviles sobre todo. Los rapíes que podemos encontrar para pegar en las ferreterías son para puertas normales y las puertas normales son más bajas, entonces los habituales no impiden que entre el polvo aquí. Quería enseñaros esta solución que para nosotros es buena para evitar que en un trastero que tenemos en un garaje nos entre mucho polvo por la parte inferior. Hemos pegado un trozo de alfombra en la parte baja con cinta extra fuerte de doble cara y bueno, queríamos contar un poco pues como lo hemos hecho. Y hemos dejado el borde visto recto. Medimos el ancho de la puerta y vemos que son 76 centímetros, donde vamos a pegar la alfombra. Estamos midiendo hasta el marco de la puerta. La puerta por la parte de dentro, porque por la parte de dentro es por donde vamos a pegar la alfombra. Lo que es la puerta en sí es de 76, lo que abre de la puerta, que es lo que tenemos que tapar con la alfombra. La vamos a pegar por este lado, para ello hemos comprado cinta de doble cara extra fuerte y la vamos a pegar a la pared. La cinta de doble cara nos ha costado unos 7 euros y la alfombra otro tanto. La alfombra que nos han vendido es de 75, lo cual tenemos medio centímetro para cada lado. Vamos a poner hacia arriba el lado que es recto, que será el que se ve más. Y el que hemos recortado nosotros lo pondremos hacia abajo, porque no se verá tanto. Lo vamos a pegar en este lado, lo vamos a pegar a tope, prácticamente a tope, y nos va a sobrar más de este lado. Va a rozar más y le va a costar más girar. Lo ideal es que cuando la peguemos la separemos un pelín de nada, no quede así apoyada en el suelo, porque aquí le va a costar, va a arrastrar mucho y va a coger demasiado polvo. Entonces yo recomiendo levantarla un pelín de la pared, pero un pelín de nada. Fombra gris, porque es del color de la puerta y va a disimular más. Entonces vamos a poner la cinta doble cara por esta parte de arriba, que es la recta. La otra la hemos cortado con una tijera o un cúter. Tenemos que poner de manera que en este trozo no nos quede cinta doble cara. Entonces pondremos un par de tiras por la parte de arriba. En la cinta vienen 1,5 metros, o sea, debería dar para dos vueltas. Bueno, entonces la abrimos. La cinta adhesiva de doble cara nos viene en un plástico para que no se seque. Nosotros en principio la vamos a utilizar toda, simplemente despegamos aquí. Y vamos pegando la cinta a lo largo de la superficie, que estará limpia. Vamos despegando y vamos pegando la cinta. Es una cinta muy fuerte, pero si se ensuciara podríamos quitarla tirando fuerte. La podemos remover. Ambas superficies deben estar limpias. Cortamos con tijera cuando acabemos. Pegamos los dos. Hacemos así para que se abriera bien a la superficie. Lo he sobrado un poquito y lo hemos puesto ahí. Bueno, entonces removemos. Esto es lo más complicado. Hay que tener uñas y paciencia, porque lo normal es que tiremos y nos llevemos también el pegamento de la base. Entonces cuesta un poco quitar este plástico que tiene. Quitamos los plásticos. Y ahora tenemos que pegar eso en la base. Entonces pegaremos empezando por este lado y trataremos de que no apoye totalmente en el suelo, pero casi. Porque tiene que impedir la entrada de polvo. Pero creo que es mejor para que abra y cierre bien la puerta no pegarlo de todo. Pues vamos pegando. Prácticamente vemos que está a tope, pero sin llegar a tocar. Sobre todo en este lado de aquí, que es el que más le va a costar. Está la bisagra. Y ahora en este lado hemos dejado la mayor separación. ¿Vale? Entonces. Bueno, no sé si se ve muy bien, pero prácticamente está a tope. Y sin embargo, nos va a dejar abrir y cerrar bien. Pegamos bien así la cinta en el trastero del garaje. Hemos perdido un poco de ventilación, pero ya no nos ha entrepido. Lo hemos dejado prácticamente a tope, pero sin llegar a apoyar en el suelo, en la alfombra. Con lo cual va a abrir y cerrar muy fácil. Así es como nos ha quedado. Vemos que la puerta abre y cierra perfectamente, sin rozar ni nada. Y estamos más protegidos de la entrada de polvo. Y desde fuera, pues no se nota prácticamente nada.